Conceptos y esperanzas para la Nintendo Switch 2. Cada nueva consola de Nintendo trae consigo innovaciones en los juegos de Mario y el anticipado Switch 2 no es una excepción. Siguiendo el legado de juegos como Super Mario Galaxy en Wii, Super Mario Sunshine en Gamecube y Super Mario Odyssey en Switch, se espera que el próximo título de Mario en 3D ofrezca una experiencia aún más inmersiva y revolucionaria. Nuevas aventuras en el mundo de Mario en 3D. Características propuestas. Mundo gigante y diverso. En lugar de cargar en un mundo central y teletransportarse a diferentes lugares, el nuevo juego podría presentar un mundo continuo y expansivo con diversas tierras temáticas como junglas, desiertos y tierras volcánicas. Esto no solo enriquecería la experiencia de exploración, sino que también ofrecería una jugabilidad más fluida y cohesiva. Tema de gatos. Inspirado en Bowser's Fury, se podría implementar una mecánica donde los personajes y elementos del juego están influenciados por la temática de gatos. Esto incluiría habilidades felinas únicas como trepar, saltar más alto y acceder a áreas especiales, añadiendo un toque innovador y divertido. Innovaciones en la jugabilidad. La idea de incorporar un truco completamente nuevo en cada nivel, que sea parte integral del diseño del nivel y desafíe a los jugadores de maneras creativas y sorprendentes, podría revolucionar la forma en que se abordan los desafíos en el juego. Motor de juego mejorado. Con la Switch 2, se espera que el nuevo motor de juego aproveche al máximo el hardware avanzado, ofreciendo gráficos superiores, animaciones más fluidas y efectos visuales impresionantes. Esto elevaría la calidad y la inmersión del juego. 2. Concepto de Donkey Kong en 3D. El universo de Donkey Kong también podría recibir un emocionante nuevo juego en 3D. La propuesta incluye un enfoque renovado basado en la estética y narrativa introducidas en la película de Mario, ofreciendo una experiencia de juego rica y diversificada. Características. Propuestas. Historia y exploración. La trama podría girar en torno a la captura de Cranky Kong por King K. Rool, obligando a Donkey Kong y Diddy Kong a embarcarse en una misión para rescatarlo. Este viaje a través de la jungla espesa y otros ambientes temáticos permitiría a los jugadores disfrutar de una narrativa envolvente y llena de aventuras. Personalización de vehículos. Al inicio del juego, los jugadores podrían diseñar su propio carrito, eligiendo entre opciones que se adapten a su estilo de juego. Ya sea un carrito todoterreno pesado para atravesar la jungla, o uno ligero y ágil para volar sobre el docel, cada elección tendría sus ventajas y desafíos únicos. Super Plátano. Introduciendo un nuevo potenciador adaptable. El Super Plátano, que podría usarse como nitro para el carrito. Un impulso de salud y velocidad para DK. O simplemente como una vida extra. Esto añadiría una capa estratégica a la jugabilidad. 3. Reinvención de juegos clásicos de Zelda. Los fans de Zelda también pueden esperar novedades emocionantes. La espera para el próximo gran título, después de Tears of the Kingdom, podría ser amenizada con remakes o nuevos spin-offs que mantengan viva la franquicia. Posibles lanzamientos. Remake de A Link to the Past, considerado uno de los mejores juegos de Zelda en 2D. Un remake con un estilo artístico moderno y aprovechando el hardware avanzado de la Switch 2, podría ser un éxito asegurado. Pequeños proyectos de Zelda. Siguiendo la tradición de lanzar juegos más pequeños entre los grandes títulos, Nintendo podría explorar remakes, ports o spin-offs que mantengan el interés de los jugadores mientras trabajan en el próximo gran proyecto. Mario Kart, innovaciones en pistas. Inspirado en Mario Wonder, las pistas podrían cambiar después de cada vuelta, añadiendo elementos dinámicos que afecten a todos los jugadores, como meteoritos cayendo o transformaciones en la pista. Modo misión. Reintroducir el modo misión de Mario Kart DS con tareas específicas y batallas contra jefes ofrecería una experiencia más rica para un jugador. Metroid Prime 4, Cinematografía y Jugabilidad. Utilizando el nuevo hardware, Metroid Prime 4 podría ofrecer una experiencia cinematográfica con escenas espectaculares y jugabilidad fluida, integrando elementos de acción y exploración. Multijugador. Recuperar el multijugador en línea, inspirado en Metroid Blast de Nintendo Land, podría añadir una dimensión competitiva y cooperativa al juego. Cinco. Nueva IP de Nintendo. Finalmente, se sugiere la creación de una nueva franquicia que celebre todas las IPs de Nintendo. Un juego de aventuras en el que cada nivel esté protagonizado por un personaje diferente en su estilo de juego característico, ofreciendo una experiencia de carrera de relevos que destaque la rica historia y diversidad de Nintendo. Conclusión. La esperanza para la Nintendo Switch 2 es que continúe la tradición de innovación y excelencia en los videojuegos que ha definido a Nintendo durante décadas. Con la promesa de nuevos juegos revolucionarios, mejoras técnicas y un enfoque en la diversión accesible para todos, la Switch 2 tiene el potencial de elevar aún más el estándar en la industria de los videojuegos. Los fans esperan experiencias frescas y emocionantes que combinen lo mejor de las franquicias clásicas con innovaciones audaces que mantengan a Nintendo a la vanguardia del entretenimiento interactivo. Si te gustó el video, suscríbete, compártelo y dale like porque así podemos llegar a más suscriptores. Hasta la próxima.